Buenas tardes, bienvenidos a los servicios informativos de 30 Televisión. Enseguida repasamos la actualidad de este martes 14 de junio. Antes le echamos un vistazo a la previsión del tiempo. Continuamos en plena ola de calor, así que las temperaturas van a seguir siendo altas estos próximos días. Hoy alcanzaremos los 38 grados, mañana la mínima será de 21 y la máxima de 41, con lo cual tampoco vamos a poder respirar demasiado por la noche esta semana. El día de más calor va a ser el sábado, pero el domingo las temperaturas van a bajar y lo van a hacer además drásticamente, según la previsión de la EMED nos quedaremos ese día, el domingo, en los 27 grados de máxima. Vamos a tener algunos intervalos de nubes a lo largo del día de hoy, pero mañana cielos completamente despejados. Ante las previsiones de tanto calor desde Salud Pública recuerdan que desde mañana miércoles y al menos hasta el viernes vamos a estar en alerta naranja por altas temperaturas. Como ya decíamos ayer, ante esta situación se aconseja protegerse del sol, hidratarse con más frecuencia, incluso aunque no haya sensación de sed y evitar hacer actividades físicas intensas durante las horas centrales del día, entre las 12 del mediodía y las 5 de la tarde, sobre todo personas mayores, niños, trabajadores y personas con enfermedades crónicas. Los trabajadores de Silenciosos Falses siguen buscando soluciones para evitar el cierre de la planta tal y como anunció hace unos días la dirección de la empresa. Una medida que llega después de que la compañía lleve 14 años viviendo una situación laboral complicada que se ha grabado más aún después de que Faurecia, uno de sus principales clientes, decidiera dejar de comprarles material. A la una de esta tarde estaba previsto que se reunieran con la directora general de Política de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo del Gobierno de Navarra, con Izas Cungoñi, los trabajadores representados por el sindicato ELA. Además, estos empleados se han concentrado desde unos minutos antes a las puertas de la consejería en el Parque Tomás Caballero de Pamplona. Siguiendo con sus reivindicaciones, mañana miércoles se concentrarán a las puertas de Faurecia durante el cambio de turno. Y este jueves, el 16 de junio, los trabajadores de Silenciosos Falses van a hacer una marcha. Partirá desde la puerta de la fábrica hasta la plaza de los fueros de la localidad. Allí van a realizar una concentración mientras se celebra un pleno extraordinario del Ayuntamiento de Falses en el que está previsto que se apruebe una moción de apoyo a los trabajadores y sus reivindicaciones. La marcha saldrá a las 5 y media de la tarde desde la empresa y está previsto que lleguen una hora después, en torno a las 6 y media de la tarde, a la plaza de los fueros. Además, los trabajadores están llevando a cabo una recogida de firmas, se han concentrado en el mercadillo semanal y desplegaron una pancarta el día de la euskera en la plaza de los fueros, como decimos, una fiesta que se celebró hace unos días. El senador autonómico de Gueroaba y Cueldo Martínez se ha felicitado hoy por el cumplimiento del acuerdo entre el Gobierno Central y su formación para la construcción del enlace de la AP68 en Lodosa. Una vieja demanda de los vecinos de la zona que será pronto una realidad después de que los trabajos se hayan adjudicado ya, en este caso, como decíamos, a una unión temporal de empresas. La oferta de esta empresa, de esta UTE, fue la mejor valorada entre las 14 que se habían presentado. Los trabajos tendrán un coste que superará los 4.138.000 euros. En este sentido, Cueldo Martínez asegura que es una gran satisfacción que por fin, si todo va bien, las obras puedan hacerse realidad este mismo año. De esta forma señala que una vez que se ejecuten los trabajos se pondrá fin a una situación que él califica de absurda y que ha condenado hasta ahora a los vecinos de Lodosa y de otras localidades del entorno a tener que recorrer 20 kilómetros para acceder a una autopista que pasa por el municipio. Al tiempo que recuerda que en la concesión de la vía ya se preveía el enlace de Lodosa en ambas direcciones, algo que hasta ahora no se ha llegado a cumplir. Así que desde Gueroabay se felicitan porque la construcción de este enlace suponga un apoyo a las empresas de la Ribera Alta de Navarra, también a los vecinos de localidades como Lodosa, Sesma, Sartaguda, Mendavia, Pradejón, Ausejo o Alcanadre que van a haber mejorado sus accesos a esta infraestructura. Más cosas, la portavoz socialista del Ayuntamiento de Marcilla, Esther Villanueva y el secretario de la agrupación socialista de la localidad Agustín Murugarren se reunieron ayer con la directora general de transporte y movilidad del gobierno de Navarra, Converta Miranda. En el encuentro se analizó la nueva línea de autobuses Pamplona-Marcilla, también esos cobros indebidos de las contribuciones de terrenos expropiados por el tren de altas prestaciones. En cuanto a la nueva línea de autobuses Marcilla-Pamplona, los socialistas marcilleses han trasladado las demandas de los vecinos de su localidad para mejorar el funcionamiento de esta línea, al tiempo que han criticado que haya habido dos reuniones entre el gobierno de Navarra y los alcaldes de la zona sin que hubiera, dicen, representación de Marcilla. En cuanto a los cobros indebidos de la contribución a los vecinos cuyas tierras fueron expropiadas para la construcción de la línea de altas prestaciones, los socialistas explicaron al gobierno de Navarra que el Ayuntamiento de Marcilla ha denegado la modificación catastral y el reembolso del importe correspondiente a las contribuciones de los años 2019, 2020 y 2021 a los vecinos que lo habían solicitado. En este sentido, los socialistas señalan que algunos de los afectados acudieron al Tribunal Administrativo de Navarra que concluyó que ni la modificación catastral ni el cobro indebido de las contribuciones debe afectar negativamente a los vecinos. De esta forma, aseguran los socialistas que la resolución del TAN apunta a que es la DIF, la empresa que construye el tren de altas prestaciones, quien debe realizar los trámites para llevar a cabo la modificación catastral y que los terrenos aparezcan ya como de su propiedad. Mientras que el Tribunal concluye además, según las explicaciones de los socialistas, que el Ayuntamiento de Marcilla es conocedor de las expropiaciones de terrenos porque la ley de expropiación forzosa hace partícipes a los consistorios de estas situaciones. Por esa razón, el Tribunal Administrativo de Navarra condena al consistorio a devolver a las partes correspondientes de la contribución a los afectados. En Vendavia ya está el 20 de junio y ya están abiertas las inscripciones para los cursos de natación que se impartirán en las piscinas de la localidad a partir del próximo 1 de julio. Habrá varios niveles, desde iniciación hasta perfeccionamiento, también clases para adultos. El precio es de 18 euros para niños, 21 para adultos. Las inscripciones se pueden hacer en el Ayuntamiento en horario de mañanas y también en las piscinas o en el spa. En Lodosa están abiertas las inscripciones, en este caso, para el curso de monitor de tiempo libre en sostenibilidad que se impartirán en la localidad desde el 27 de junio y hasta el 26 de julio. El último día para inscribirse es el 24 de junio. El curso está dirigido a personas de a partir de 18 años. La inscripción cuesta 100 euros, una parte está subvencionada por el Gobierno de Navarra. Las sesiones tendrán lugar entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde, aunque dos jornadas se harán en horario de mañana y de tarde y se desarrollarán en la Sala Lantón de la Casa de Cultura de Lodosa. En Villafranca, el próximo 20 de junio y hasta el día 1 de julio, comienza un curso dirigido a personas demandantes de empleo de competencias digitales básicas personales y para la administración electrónica. Será en horario de mañana y en la Casa de Cultura. Lo organiza la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento de Villafranca. Una persona ha resultado herida grave esta mañana en un accidente de tráfico que se ha producido en el término municipal de Puello, en la carretera nacional 121. Según la Policía Fora, la carretera ha tenido que ser cortada y patrullas del Cuerpo Policial de Pamplona y Tafalla se han encargado de desviar el tráfico por la autopista. Hasta el lugar se han movilizado también asistencias sanitarias y bomberos atestados de la Policía Foral investigan las causas del accidente. Hoy es el Día Mundial del Donante y por eso varios de nuestros municipios se han sumado a la conmemoración de este día en Villafranca. Ya vemos la pancarta que luce el Ayuntamiento. En el caso de Lodosa está tarde. La fachada del consistorio se iluminará de forma especial para recordar esta fecha. En Peralta, la pima de la localidad va a celebrar una fiesta fin de curso para dar comienzas a las vacaciones de verano, aunque las clases siguen, eso sí, todavía algunos días de la semana que viene. El 17 de junio, este viernes, a partir de las 5 de la tarde en el patio de primaria, habrá una tarde con hinchables, fiestas de la espuma, también meriendas, refrescos, zona lúdica, zona infantil y otras muchas actividades. Los no socios deberán pagar 3 euros. También les contamos que el próximo lunes, el día 20 de junio, a las 8 en la Casa de Cultura de Falces, habrá una reunión sobre el servicio de ludoteca para este verano que estará en funcionamiento desde el día 27 de junio y hasta el 12 de agosto. Las inscripciones son de 20 euros por semana. Se podrán hacer en la propia reunión también en el correo electrónico que ven en pantalla. Actividades multideporte en Funes para este verano se pueden inscribir desde este viernes, desde el día 17 de junio, en la recepción de las piscinas antes. Las inscripciones están abiertas hasta el día 24 de junio. Las actividades multideportes serán del 4 al 29 de julio, en horario de mañana. De 10 a 12 habrá diferentes grupos, dependiendo de los días de la semana. Y en Falces, el día 16 de julio habrá paseos en kayak. Actividad organizada por el Ayuntamiento de Falces que se llevará a cabo en el Soto de la Muga, en el embarcadero del Soto de la Muga. Es una actividad gratuita, pero ya se pueden reservar turnos a partir de las 10 y media de la mañana y hasta la 1 y media de la tarde. Hoy concierto del grupo de percusión de la Escuela de Música de Peralta. Será a partir de las 8 de la tarde en el Salón de Actos de la Escuela de Música. Una actividad, como decimos, que tiene lugar hoy en la Escuela de Música. También festival de fin de curso de la Escuela de Música Ángela Rastia de Lodosa. Será en la Casa de Cultura de la localidad a partir de las 6 de la tarde. Recordamos además que Milagro, en el horario de apertura de la biblioteca, se puede visitar la exposición de pintura del grupo Art Milagro, de las alumnas del grupo de pintura. Una muestra que estará abierta hasta el día 19 de junio. Y vuelve el teatro este fin de semana a Marcilla, Los Cuernos de Doña Friolera, del grupo Logroñés de Garnatza Teatro. Es la obra que se podrá ver este fin de semana, este sábado, dentro de la segunda edición del Certamen Nacional de Teatro Amateur, Ana de Velasco de Marcilla. Pues así llegamos al final de este repaso por la actualidad. Gracias por habernos elegido. Ya saben que ahora pueden seguir disfrutando del resto de programación de 30 Televisión, que cualquier última hora se la contamos en nuestra página de Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Gracias y hasta mañana. Adiós.